Hola, bienvenidos. Una vez más a mi barrio cuenta, el espacio donde contamos las historias de ciudad de la mano de los medios y procesos de comunicación comunitarios, alternativos y ciudadanos de Medellín. Dara, hoy conoceremos 11 Noticias, el espacio informativo de la emisora La 11 Radio FM. Precisamente hablaremos con su directora, Teresita Pérez, quien es una mujer disciplinada e influyente en la Comuna 11, Laureles Estadio. En mi cuadra cuenta estaremos con la Corporación Nuestra Gente de la Comuna 2 Santa Cruz y también estaremos con el Laboratorio Audiovisual que está ubicado en San Antonio de Prado. Yo tengo un proyecto audiovisual, no sé qué hacer con él. Si ustedes quieren saber cómo hacerlo, hay una convocatoria audiovisual que tiene la Alcaldía de Medellín, por eso vamos a ver el tutorial. La convocatoria audiovisual Red Cuenta, historias que se narran con voz, se realiza gracias a los recursos priorizados en las comunas 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 13 y 15, que priorizaron recursos en el programa de planeación local y presupuesto participativo para iniciativas audiovisuales. Esta convocatoria va a estar abierta hasta el 8 de septiembre a las 4 de la tarde, donde todos los que quieren participar pueden traer sus propuestas a cada archivo de Telemedellín que se encuentra en la recepción. Es muy importante y que deben tener en cuenta que cuando ustedes presentan sus propuestas entregan dos sobres, van marcados con el sobre 1 y sobre 2. ¿Qué debe incluir el sobre 1? Toda aquella documentación necesaria que te habilita para poder participar, a qué categoría te presentas, a cuál de las comunas que ya mencioné perteneces, el nombre de tu organización y los otros requerimientos que pueden encontrar en www.telemedellín.tv.com. En el sobre 2 solo debe ir la propuesta audiovisual y esta propuesta audiovisual solo la va a conocer el jurado que reúne esta convocatoria. Pero deben tener en cuenta algo, que si en el sobre 1 tienen todos los documentos, esto los habilita para que ese sobre 2 pueda llegar al jurado. De lo contrario, no va a llegar y no van a poder seguir participando. Bueno, recuerden que Red Cuenta, historias que se narran con voz, se realiza gracias a los recursos de planeación local y presupuesto participativo. Por eso es importante que tengan en cuenta que solo pueden participar las organizaciones sociales y colectivos audiovisuales que pertenezcan a las comunas que priorizaron ese recurso. 11 Noticias es un espacio informativo de la emisora 11 Radio FM, ubicada en la Comuna 11, Laureles Estadio. Jorge Ospina es su director y también es el encargado de tener un canal en YouTube precisamente para brindar más información a su comuna. Veamos. Mi nombre es Jorge Ospina, vivo en el barrio Laureles Lorena hace 47 años, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal, fiscal de Aso Comunal 11, que es la asociación de juntas de la Comuna 11 y trabajo en el medio comunitario 11 Noticias, el cual fue creado el 16 de octubre del año 2012. La labor en el medio es estar dando todos los acontecimientos de mi comuna, eventos deportivos, culturales, medio ambiente, seguridad, en general las noticias que se van presentando en mi comuna 11. 11 Noticias lo hacemos en radio, que es en la emisora de nuestra comuna, www.laonceradiofm.com, con el apoyo de Teresita Pérez, quien maneja la emisora. En el canal en YouTube, pues también arrancamos en esa época del 2012, haciendo notas cortas, notas deportivas, notas con artistas, y luego ya a la fecha el canal de YouTube tiene 20.774 visualizaciones, entonces veo que en este tiempo, pues por lo menos somos vistos en nuestro canal. El periodismo comunitario es una labor más de amor, más social, entonces es complicado que lo acompañe a uno alguien, porque ese alguien también necesita ganar dinero y sus pasajes y su sustento, entonces ahora lo realizo solo porque, más que todo por eso, porque no hay alguien que diga, venga le ayudo, pero no gano plata. Yo solo, pues mis herramientas, mi grabadora de periodista, mi cámara, hago también, ahora aprovechando la tecnología, hago, lo llamo selfie notas en Once Noticias, entonces yo mismo hago la nota con el personaje que vaya a entrevistar. La importancia de Once Noticias en mi comuna es netamente la satisfacción de hacer una labor social. Tenemos un grupo de WhatsApp muy grande, de Once Noticias, donde llega todo para enterarnos de lo que ocurre, eventos educativos, eventos deportivos, eventos ambientales, todos lo pueden publicar por medio del grupo de WhatsApp. Por eso es importante Once Noticias y porque ya se ha dado a conocer, digamos, en la JAL, en todas las JAP, los líderes representativos de la comuna ya conocen de Once Noticias. Quiero seguir trabajando arduo para que Once Noticias sea el primer medio comunitario de mi comuna inicialmente y luego, pues, se pueda dar a conocer en todo Medellín. Hay una mujer que tiene clara la importancia de las comunicaciones. Ella es Teresita Pérez y la conoceremos después del corte, aquí en Mi Barro en Cuenta. Teresita Pérez Pineda es una mujer directa, comprometida y disciplinada que llegó por cosas del destino a la emisora Radio 11 FM. Aunque no es comunicadora, tiene muy en claro la importancia de las comunicaciones en su comuna. Mi nombre es Teresita Pérez Pineda, soy la coordinadora administrativa de la Corporación Sueños de Libertad, que es una organización comunitaria que tiene como una unidad productiva que es la 11 Radio. La 11 Radio es la emisora gestual comunitaria de la comuna 11 Laureles Estadio y el papel mío es de gestora. ¿Cómo resultamos en esto? Sueños de Libertad es una corporación que fue creada por 18 pospenados, o sea, 18 personas que estuvieron en la cárcel. Y hemos venido trabajando en la comuna 11 desde el 2008. En el 2011 la emisora fue creada con recursos de propuesto participativo, operó cinco meses, el operador cuando terminó su contrato la pagó y chao. Entonces la comunidad estaba preocupada porque quedó volando. Entonces buscaron dentro de la comuna 11 Laureles Estadio una organización que fuera sostenible y que apadrinará a la emisora. Y la comunidad seleccionó Sueños de Libertad. Nos la entregaron en diciembre de 2012. La volvimos a colocar al aire el 22 de diciembre de 2012 y a la fecha venimos haciendo la gestión sin apagarla ningún día. Opera los 365 días del año, las 24 horas, con una parrilla de programación básicamente para cubrir necesidades sociales de la comunidad, digámoslo así. La función principal es la de informar. Mantenemos a la comunidad informada, sobre todo los eventos que se realizan. Hacemos la promoción y difusión de todas las actividades comunitarias en todas las distintas áreas. Y yo he tenido una premisa en mi vida y es que cuando yo hago una cosa la tengo que hacer porque me gusta. Si yo hago una cosa por obligación, no generalmente los adultos van a ser los mismos. Y toda la vida trabajé en lo que quise y realmente he tenido muchos éxitos. Entonces cuando yo recibí en Sueños de Libertad como coordinadora administrativa de la emisora, yo adquirí el compromiso de que había que ponerla a punto. Y además de ese compromiso que tengo y de la visión gerencial que he tenido en la vida para hacer las cosas, además esa vena social. Cuando uno trabaja en comunidad tiene que tener una vena social. Si usted no tiene dentro de sí el espíritu de que hay que servirle al otro y que usted lo puede hacer, no va a hacer las cosas de la misma manera. Y hay otra ventaja que yo creo que me ayuda mucho en lo comunitario y es el trabajo comunitario no lo podemos hacer para buscar una sostenibilidad económica. Porque como realmente esto no es rentable, lo de la comunidad es un servicio, una mejora de un tejido social, una aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, si usted lo está buscando como una sostenibilidad económica y no la encuentra, lo mismo, no va a estar contento con lo que hace. Es una persona muy correcta, es muy correcta, le gusta todo a tiempo, es precisa, pero creo que de una persona sí uno aprende mucho, ¿cierto? A ser cumplida, a tener las cosas a tiempo y sobre todo que uno aprende mucho de ella. O sea, yo todavía ya llevo cuatro años y medio aquí con ella y creo que todavía tengo muchas cosas por aprender con ella. El conocimiento no se tasa. Lo que uno sabe es para que todo el mundo lo aprenda. Y eso es algo que yo he tenido. Yo fui señorita, docente, antes que técnica. Yo enseñé a leer en la escuela de Colterger como siete años y después en la fila, pero es 22 años. Entonces, todo el tiempo me lo he pasado enseñando. Se le nota el conocimiento y que no se queda con él. Colterger, tiene muchos años de experiencia y dentro de esos años de experiencia, en todo lo que sabe, lo comparte. Entonces, digamos que son ligadas. No se puede desligar lo profesional de lo personal porque realmente su experiencia la ha llevado a trabajar como trabaja y a enseñar lo que enseña. Entonces, creo que es algo ligado. Lo comunitario, por ser comunitario y por no estar, tiene que ser bueno y para cuando debe ser. O sea, los compromisos, así sea con comunitario, hay que hacerlo. Y que en la vida uno tiene que hacer todo lo que se le va presentando y aprovechar las oportunidades. Porque yo me voy a arrepentir, no de lo que hice, sino de lo que dejé de hacer. Y más cuando son cosas buenas. Porque realmente, yo les digo inclusive a usted, lo que nosotros hacemos nadie le alcanza a hacer. Y lo que hay que hacer, lo hacemos con gusto. Como en los inicios de la radio, la corporación Nuestra Gente de la Comuna 2 Santa Cruz utiliza herramientas tan sencillas como el balcón y los parlantes para así informar a la comunidad sobre sus actividades. Hola, mi nombre es Vanessa Castañeda, soy estudiante, actriz, facilitadora y directora de teatro y también hago parte del colectivo de comunicaciones de Nuestra Gente. Radio Desde el Balcón es un programa que se generó en el año 2013 en el colectivo de comunicaciones como una estrategia de comunicación para proyectar la programación de la corporación, ya que teníamos por los medios las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, pero nos vio como la necesidad de como comunicarle a la gente a través de música, contar la programación de lo que se hace en la casa, en la comuna, de hacer el programa en la casa. ¿Por qué Radio Desde el Balcón? Porque tenemos este bello balcón, lo hacemos desde el segundo piso de la casa, la gente que está aquí aledaña al barrio nos escucha, incluso han venido hasta a pedirnos canciones, de contarles un poco cuál es la programación que tenemos mensual y eso es como sollarnos el programa muy tranquilamente porque ninguno pues somos profesionales en tema de locución, pero nos encarreta estar compartiendo semanalmente este programa. Y continuamos con Radio Desde el Balcón de la Corporación Cultural Nuestra Gente. En el programa pues constantemente he estado yo en la parte pues de la voz, pero detrás de ello han estado compañeros en programar, por ejemplo, qué canción o qué artistas vamos a sonar, si hay una programación en especial de la comuna porque también aquí hay otros grupos culturales que se trae, que se proyecta, que se habla, también la dirección de Marcela Londoño pues que la comunicadora oficial de la corporación y ahí estamos, hay veces tenemos invitados, amigos que vienen a hacer programa con nosotros y se hace más rico y más fácil porque uno empieza a dialogar, a compartir la espontaneidad, entonces ahí, pero por general, pues asumo yo la proyección del programa. Recuerdo, celebración mes del adulto mayor a las 3 de la... La gente al principio como que, pues, ¿qué es esto? ¿Dónde está saliendo esta bulla? Por decirlo así, pero al medio del tiempo se ha ido acostumbrando y lo han ido aceptando, incluso cuando hay veces no sea la oportunidad de proyectar el programa un domingo que quizás no puede o así nada más se pone música y se pone una voz en off, la gente me dice, Vanessa, los vecinos, ¿cuándo va a poner el programa? ¿Cuándo me va a poner este artista, esta música? Incluso hasta han llamado a la casa, ah, mira, quiero esta canción. Aquí tenemos semanalmente programación, entonces la idea es tener un inicio de programa y hay veces lo hemos dejado grabado incluso para que se pueda reproducir los otros dos días de programación, que son lunes y martes. Y es más como el hobby y hacer, pues, partícipe y además de proyectar de lo que hacemos si es necesario que la gente lo escuche y que se acerque a participar de ese espacio viendo las obras de teatro, entrando a los talleres a formarse como, bueno, digamos, en el tema de formación de teatro, música y danza. Radio desde el balcón. La cultura se oye en nuestra gente. Nuestra comunidad. La emisora Radio desde el balcón ha tenido la posibilidad de intervenir en otros espacios de la comuna, tanto en eventos culturales como la forma de llevar la radio a estos lugares aledaños, que son sectores de la comuna 2. También hemos tenido la oportunidad de articularnos con Palco Producciones. Una vez, dos veces, mejor dicho, tuvimos la oportunidad de hacer radioteatro, en el cual contamos la historia de esta casa, la historia del barrio, a partir de algunos personajes que tenemos, pues, de nuestras obras, pero también en ese modo de radio y aprender un poco de estos chicos que, digamos, tienen un largo recorrido en este tema. También ha sido fundamental radio desde el balcón en nuestro encuentro nacional comunitario de teatro joven, en el cual semanalmente hay una programación cultural de artistas nacionales, internacionales, locales, y la idea es hacer totalmente todo el día radio, contándole qué se va a hacer, qué grupo viene, cuál es la historia del grupo, acompañar a la comparsa que recorre varias cuadras del sector franja 3 de la comuna 2, y eso es lo que hemos ido haciendo como comunicar, llevar este espacio a otro lugar, es darnos como un poco a conocer. De los chicos, de los niños, de los jóvenes que hacen parte del proceso de formación en teatro y que por alguna razón estuvieron interesados en participar en alguna actividad de la casa. No se muevan, cuando regresemos veremos un corto del Laboratorio Audiovisual de los chicos de San Antonio de Prado. Laboratorio Audiovisual es un colectivo que nació hace dos años en San Antonio de Prado. Ellos hoy comparten con nosotros su videoclip Montaña. Hola, mi nombre es Johnny Espejo, soy integrante del Laboratorio Audiovisual SADEP, un colectivo que se formó hace dos años en San Antonio de Prado y los invitamos a ver el videoclip Montaña, una propuesta que realizamos el año pasado y que es un adelanto al documental del silencio que está en este momento en ejecución. Que lo disfruten. Gracias. ¡Gracias! Música 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 Por hoy hemos llegado al final de un programa más Pero recuerda que el próximo domingo a las 4 y media de la tarde Usted puede ver la repetición Y este y todos los miércoles un nuevo estreno de Mi Barrio Cuenta Por Telemedellín 20 años con vos Música 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 Alcaldía de Medellín Cuenta con vos Música